... ...seamos proactivas, seamos activistas... ...y entendamos que el esfuerzo académico y la búsqueda de la igualdad... ...son elementos básicos de la práctica, en este caso... ...de la arqueología feminista, que son herramientas para el empoderamiento... ...el enfoque crítico y la vocación transformadora... ...que seamos capaces de servir al empoderamiento de personas... ...de las mujeres, basados en el género... ...como mediante su representación inclusiva en el imaginario de nuestro pasado... ...valoremos las experiencias históricas, independientemente de quién las viva... ...e incorporemos a las mujeres como protagonistas de la memoria colectiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!